A cinco días de que inicie la edición 37 de las Jornadas Alarconianas en Taxco, fue lanzada la programación integrada por más de 40 actividades en las que se destaca el tercer congreso estatal de teatro. También se destacan actividades artísticas, obras de teatro y musicales para enaltecer la obra y vida del dramaturgo del siglo de oro español, Juan Ruiz de Alarcón. A diferencia de otros años cuando se hizo la presentación en una rueda de prensa, ahora en esta edición y por el proceso electoral que continúa y respetándolo, únicamente fue lanzada la programación para todos los medios con la finalidad de dar a conocer a partir del próximo sábado que empezará en Taxco la fiesta alarconiana que es la más importante del estado de Guerrero para el fomento a la cultura y las artes de la entidad y a nivel nacional. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.